Gracias. Desde hace mucho, en los posgrados y por cuestiones de paro y por la situación actual, no se había podido. Ochi, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchas? Hola, Ochi. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Me escucharon? Es que se me olvidó ponerme los audífonos. Bueno, esta es la primera conferencia de este semestre, el ciclo que organizan los posgrados de conferencias. Es la primera, o sea, es la conferencia inaugural de los posgrados, que este semestre comenzamos con una nueva corte. Entonces, pues gracias, Ochi, nuevamente por acompañarnos. Pues creo que en estos momentos es súper clave tu intervención, con todo lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos. Y bueno, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, pero todo lo que ha desatado estas semanas. Entonces, pues creo que es más que necesaria tu intervención. Y pues voy a hacer una pequeña presentación de Ochi, pero creo que ella es la que mejor se presenta. Yo hago como la presentación formal. Bueno, como les decía, es la primera conferencia del ciclo de conferencias de los posgrados. La conferencia se titula Hacia una antropología colonial. Y bueno, les presento brevemente a Ochi. Entonces, es doctora y magisteria en antropología social de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en educación superior, Universidad Autónoma de Santo Domingo, trabajadora social de la Universidad Católica Madre y Maestra Santiago, República Dominicana, y activista feminista de colonial, miembro del Grupo Latinoamericano Estudios, Formación y Acción Feminista Glefas, y de la Batucada, la Tremenda Revoltosa. Bueno, Ochi, muchas gracias y adelante, te escuchamos. Ah, bueno, qué pena. Antes, o sea, primero comenzamos pues como orden. Ochi pues hace su intervención, la escuchamos, y una vez que termine hay espacio para preguntas. Bueno, también muchas gracias a los que nos están y a las que nos están acompañando en este momento, que veo pues una alta concurrencia, entonces también muchas gracias por estar acá. Bueno, pues muchas gracias Catalina, gracias a los posgrados, a Claudia, que ha estado siempre pendiente. Como tú decías, esta es una conferencia que ya habíamos programado hace mucho tiempo, y por alguna cosa no se podía, y paradójicamente ahora estamos a través de estos webinares que estamos haciendo. Espero que todas las personas que estén aquí conectadas, primero gracias por conectarse, y además que estén bien, que estén bien de salud, que estén bien de ánimo. Y bueno, estamos en un momento muy difícil, un momento interesante también para repensar muchas cosas, no solamente desde la academia, sino a nivel de nuestras relaciones sociales, a nivel general. Quiero saber si me están escuchando bien, y si me están viendo. Señora, todo perfecto, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, este, sí, eso que, la presentación que me hizo Catalina, de que bueno, hice el doctorado en la maestría en Antropología Social en la Nacional, además que soy docente de la Nacho y también de la Javeriana, pues, como lo dice Catalina, pues soy una activista feminista antirracista de colonial. Y esto para mí es muy importante, porque es el lugar de enunciación más coherente con lo que yo pienso y hago, incluso lo que hago en la misma academia, ¿no? Entonces, siempre me gusta decirlo, no limitarme a las producciones académicas que uno hace, sino fundamentalmente ese lugar de enunciación activista que me da esta perspectiva que yo voy a compartir con ustedes ahora. Lo que yo voy a plantear tiene que ver con mi paso, primero por la maestría y luego por el doctorado, aunque obviamente mi experiencia no se agota en las reflexiones que le quiero proponer, pero sí fue desde ese lugar que yo empecé, digamos, haciendo algunas reflexiones que me interesan muchísimo en torno a la antropología, pero que no solamente tiene que ver con la disciplina, sino también con la producción del conocimiento a nivel general. Voy a hacer tres partes. La primera va a ser un poco lo que se ha revisado en la, más bien en el origen de la antropología como una de las disciplinas tal vez más coloniales, ¿no? Y que tiene un sesgo eurocéntrico bastante fuerte y lo sigue teniendo. Quiero también ubicar algunas de las críticas, no me voy a detener mucho en eso porque es muy largo y se me va el tiempo, pero sí algunas de las críticas que se han hecho al interior de la disciplina. Y la tercera parte, entonces voy a dar unos puntos de lo que para mí significa ir hacia una antropología decolonial, ¿no? Y a propósito, el semestre que viene, la nacional, voy a dar una asignatura que se llama así mismo, hacia una antropología decolonial. Para quienes están interesados e interesadas, pues ya saben. Bueno, decirles que devenir antropóloga obedeció fundamentalmente a una necesidad que yo tenía de alimentar, de hacer voto teórico, tanto como cientista social como activista feminista antirracista, ¿no? Y además de esas tareas que uno tiene pendiente en la vida, ¿no? Como que tenía que hacer eso. Además yo terminaba de llegar a Colombia, entonces aproveché para entrar allí. Yo estaba dando clases en la Escuela de Estudios de Género, pero me interesó la antropología. ¿Y por qué me interesó la antropología? Porque a grandes rasgos, digamos, es una disciplina que trata del estudio de los seres humanos, ¿no? Sus relaciones sociales, culturales, en el pasado, en el presente, etc. Y yo entendía que podría nutrirme de algunos aspectos, tanto de bases teóricas como fundamentalmente de los métodos investigativos, que era lo que me interesaba. Es decir, la etnografía como tal, desde el punto de vista antropológico me interesaba mucho, ¿no? Pero, obviamente, tenía mis miedos por ser una de las disciplinas, como decía, más coloniales, digamos, de todas las ciencias sociales, nacida en Europa, ha presentado, digamos, un sesgo bastante eurocéntrico con la idea de que los pueblos conquistados por Europa debían ser estudiados, ¿no? Para ser dominados, controlados en una lógica de una práctica colonizadora. Por tanto, el trabajo etnográfico empezó, como ya sabemos, como una ciencia positivista, cartesiana, que planteaba estudiar, digamos, pueblos que se consideraban sin historia, pensándolos siempre como homogéneos, descontextualizados, produciendo conocimiento fundamentalmente para un objetivo fundamental, la lógica eurocéntrica del orden y el progreso, ¿no? A partir de ahí, entonces, esta perspectiva eurocéntrica se delineó una otredad, es decir, se configuró un otro, una otra y un otre. Siempre pensado como prístino, que siempre es representante del pasado, extraño, exótico, y al mismo tiempo se caracterizaba a quienes hacían etnografías, y si no busquemos las historias de todos estos etnógrafos antropólogos, como alguien altruista, ¿no? Que pasaba tiempos en terrenos fundamentalmente rurales, observando a esos otros y esas otras como si fueran diferentes a ella y a él. De hecho, eran diferentes, pero ¿de qué lugar se hacía esto, no? Y luego, entonces, hacer un texto que es sistematizar esa vida de esos otros y esas otras desde sus propias interpretaciones. Ese ha sido el elemento fundamental de lo que es la antropología hegemónica colonial, que a pesar de los cambios que ahora vamos a ver, que se han hecho en la antropología, pues sigue siendo una práctica que se mantiene. Entonces, paso al segundo punto, que son algunos cambios que yo creo que fueron muy interesantes, y fue en el momento que yo llego a hacer la maestría, me di cuenta que había una serie de cambios, digamos, que eran importantes, tanto en la antropología a nivel particular, como también en las ciencias sociales, ¿no? Lo que se llamó, Valenstein llamó la crisis de las ciencias sociales, ¿no? Que se inicia fundamentalmente a finales de los años 70. Esta crisis, digamos, más que debilitarla como disciplina, pues propició una revisión epistemológica, metodológica, teórica, que cuestionó parte de los presupuestos, digamos, de la modernidad racional y ese eurocentrismo colonial que también la orientaba. Entonces, posturas como, por ejemplo, de lo que se llamó la antropología del sur, la antropología feminista, incluso la antropología del mundo, el giro cultural, las antropologías de otro modo, es decir, empezaron a surgir una serie de propuestas, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares, para cuestionar precisamente ese sesgo colonial. Digamos, han revisado la disciplina, los marcos institucionales, las prácticas antropológicas, el sesgo androcéntrico, además, y obviamente el sesgo colonial. Yo recuerdo que cuando leí un texto sobre Roberto Cardoso de Oliveira, del 90, él decía que en el caso de la antropología latinoamericana existían como tres pares de antinomias, que han marcado como una especie de estilo propio de la antropología latinoamericana, y la primera tiene que ver con esa relación entre centro y periferia, y bueno, hay muchos debates, muchos escritos sobre lo que es, digamos, estas antropologías periféricas en relación a las del centro, fundamentalmente Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, ¿no? Y que esa relación centro-periferia, en términos de geopolítica, daba una particularidad, obviamente, a esta parte de lo que se producía en América Latina, ¿no? Esa es la primera, digamos, antinomia. La segunda, que él decía, era, se refería al hecho a que era una antropología volcada hacia adentro, ¿no? Ligada a eso de la construcción de la nación, y bueno, hay muchas experiencias que tienen que ver con esto, cómo se configuró también nación desde ese lugar, en momentos históricos particulares, y otra, volcada hacia afuera, es decir, al estudio de esa otredad interna, que para él significaba lo que era nosotros mismos, ¿no? La tercera antinomia, él decía que tenía que ver con esa relación entre, que tenía que ver con una relación epistemológica, más bien entre identidad y diferencia, ¿no? Que ha supuesto esa comprensión de esa diferencia, que ha generado una visión particularista, digamos, de la disciplina, ¿no? Y que, entonces, eso hace una diferencia fundamental en todas estas antropologías que se han producido fundamentalmente en el norte. Porque ese otro ha sido parte constitutiva, decía él, de sí mismo, ¿no? Y también, por ejemplo, Miriam Jimeno también ha sustentado esta parte. Ahora, el problema de estas tres características, digamos, que Cardoso plantea sobre la antropología latinoamericana, es como que pareciera que todos los antropólogos, antropólogas, somos lo mismo, ¿no? O sea, como que no hay diferencias de raza, de clase, de sexualidad, de geopolítica, de marcos institucionales, y también que parecería que no hay diferencia entre esos sí mismos y esos otros que se estudian, ¿no? Que a lo que yo me voy a referir en eso. O sea, yo creo que eso que él llama la diferencia, la construcción de la diferencia, la interpretación de la diferencia ha sido fundamentalmente construido por la modernidad colonialidad, que lo podemos sintetizar en indígenas, en afros, en mujeres, en trans, en lesbianas, etcétera. O sea, esos grupos que no forman parte de ese paradigma moderno que es fundamentalmente el hombre blanco, heterosexual, adultocéntrico, católico, padre, etcétera, ¿no? Yo me voy a referir un poquito más adelante sobre esto, pero yo creo que eso es una primera problematización que tendríamos que hacer sobre esto que se considera, o por lo menos que Cardoso y Jimeno consideran, sobre la antropología latinoamericana, ¿no? No obstante, cuando llegué a la maestría me di cuenta que había una serie, digamos, de propuestas antropológicas que realmente habían cuestionado buena parte de la práctica antropológica que se venía haciendo en una lógica decolonial. Entonces, por ejemplo, lo que fue la antropología del debate en los años 70, luego la antropología urgente, la antropología militante, la IAP, investigación a acción participativa, que aunque sale de la sociología, pues impacta también a la antropología, luego los aportes de la antropología como crítica cultural, donde se supone, se supone no, perdón, donde realmente había un compromiso con la realidad social y política que se estaba atravesando, digamos, en diferentes lugares. Y eso no fue solamente en Colombia, yo creo que se experimentó, digamos, en otros países, ¿no? Y que había un interés fundamental en una formación interdisciplinaria, ahora es más transdisciplinaria, pero en ese momento era más interdisciplinaria, que permitiera inclusive orientar, subrayo, a movimientos sociales fundamentalmente indígenas y posteriormente, más adelante, afrodescendientes, ¿no? Además, eso permitió también cuestionar la objetividad, ¿no?, como una necesidad científica, reconocer que ese otro y esa otra, que se estudiaban, tenían verdades, interpretaciones, etcétera. Y de allí, entonces, empiezan a surgir una serie de propuestas metodológicas que genera la creación del conocimiento a través de procesos colectivos, entre sujetos y objetos de la investigación, y que propiciaban, digamos, una investigación con compromiso social y con una acción transformadora, ¿no? Luego, ya en los 80, viene el boom, digamos, de los antropólogos cosmodernos, como Clifford, como Gertz, etcétera, Marcus Fischer, que también, digamos, impactan en buena parte de la antropología. Esto lo estoy diciendo muy rápido, porque yo creo que los antropólogos, antropólogas, inclusive los estudiantes, están viendo eso en este momento, ¿no? En la mayoría, esto eran norteamericanos, en su mayoría eran blancos, ¿no?, pero que tuvieron una influencia bastante significativa, planteando la necesidad de construir lo que eran autoridades etnográficas múltiples, ¿no?, que implicaran la intersubjetividad, la representación de los diálogos, la negociación, ¿no?, generar también una conciencia etnográfica, generar también procesos dialógicos, la polifonía, la autoridad dispersa, la coautoría, inclusive, en la escritura de los textos, lo que se llamó, en muchos lugares, la etnografía colaborativa, entre los sujetos de investigación y quien se investiga, ¿no?, y que se reconociera, digamos, a las y los sujetos de investigación como sujetos de conocimiento, ¿no? Ahora, desde estas posiciones, a mí me gusta mucho un análisis que hace Eduardo Restrepo y María Victoria Uribe, eso fue ya en los 2000, ¿no?, cuando señalaron cómo estos cambios en la antropología, en Colombia particularmente, se intenta, hay una redefinición, digamos, de la modernidad para otorgarle un sentido histórico. Ya no se da por sentado la modernidad occidental y copiar, digamos, todos sus métodos, sus prácticas antropológicas, sino que empieza a otorgarsele una crítica a eso, ¿no? Y esto significa, digamos, también, la cultura ya no se ve como esas expresiones, sencillamente, sino también como una construcción discursiva, ¿no? Y se empieza a problematizar un poco lo que es el lugar institucional, lo epistemológico, político, o sea, se continúa porque ya venía hace mucho tiempo, ¿no? Y hay una cuestión interesante que plantean y es que se sale un poco de lo que es la lente ideológica, ¿no?, que definió a los pueblos indios como los sujetos, digamos, por antonomasia de la disciplina y se abre a otros distintos grupos sociales, en este caso, los afrodescendientes. Entonces, yo, parafraseando a Restrepo y a Uribe, yo digo, sí, se abrió, digamos, ya pasó de ser ideológica, me acuerdo que un análisis que tiene estrelló sobre eso, y es que él decía cómo era muy difícil pensar cómo la antropología tocara a otros grupos sociales, aunque eso ya cambió, ¿no? Porque, como era una narrativa y una propuesta de Occidente, pues, lo indio, digamos, era lo fundamental para estudiar lo más reconocido como salvajes, como lo exótico, como esta cultura prístina, ¿no? O sea, en otras palabras, es también un resultado de Occidente ver de esta manera. Entonces, yo, parafraseando a Restrepo y a Uribe, digo, sí, se abrieron otras perspectivas, hubo otras antropologías, digamos, más comprometidas con los movimientos sociales, sin embargo, y ahí que yo me voy a detener a partir de ahora, creo que la antropología sigue siendo hegemónicamente otrológica. Es decir, los otros, las otras, ¿no? Los otres, les otres, siguen siendo los sujetos de investigación de la mayoría que hace antropología. La pregunta que no tendríamos que hacer es ¿por qué? Y eso tiene que ver con el resultado de la modernidad occidental que construye y separa, inclusive, un tipo de conocimiento que es el experto, es decir, los expertos y las expertas, entonces somos aquellos que vamos a estudiar a esos otros, ¿no? Yo siempre digo ¿por qué la gente no se estudia a sí misma? Que es una cosa interesante que voy a retomar mucho más adelante, ¿no? Y eso me vino, digamos, también la pregunta que colocó la feminista india Gayatri Spivak sobre ese famoso texto sobre ¿puedes realmente hablar el subalterno? Aquí no me voy a meter a los conceptos de subalterno, ni mucho menos, pero la pregunta tiene que ver cómo hay una limitación cuando esos expertos y expertas intelectuales empiezan a interpretar las vidas, las relaciones, las culturas de esos otros, ¿no? Que esos otros y esas otras no se colocan en una reventa de intelibilidad que muchas veces no se escuchan, aunque hablen, no se escuchan en el sentido de esa dificultad, digamos, de entender lo que nos están diciendo. Y yo creo que ahora, a propósito del virus, yo siempre digo cuando me preguntan cómo ves el futuro, y el futuro ya no lo están diciendo los pueblos afros indígenas hace tiempo, en esta lógica de no separar lo humano de lo no humano y las implicaciones que ha tenido todo esto, ¿no? Bueno, pues, es eso. No se han escuchado durante mucho tiempo, y mucho menos en las prácticas, digamos, antropológicas. Sencillamente han pasado a ser una especie de materias primas para los intelectuales antropológicos, pero podemos abrir esto también a otras ciencias sociales que hacen investigación. Y eso coloca una serie de preguntas, además de la que coloca Spivak, sobre si puede hablar ese subalterno, sobre quién conoce, desde qué lugar conoce, a quién quiere conocer y para qué quiere conocerlo. Para mí son las preguntas claves, digamos, que tenemos que formular en una antropología crítica y sobre todo en una antropología decolonial, ¿no? Yo recuerdo que cuando leí la postura de Marcus y Fischer que habían planteado en esta antropología, digamos, como crítica cultural, proponía la necesidad de hacer una reflexión sobre nosotros mismos, lo que significa una especie de repatriación, ¿no?, de la antropología, que implica, digamos, situarnos como agentes productores de esa interpretación, ¿no? Estamos interpretando cuando estamos estudiando, ¿no? Nuestras propias historias, pero además la de los otros, pero ahí estamos, etcétera. Eso yo creo que ayudó mucho a no solamente pensar que esos indios, por ejemplo, esos afros estudiados, sean solamente representados en el pasado, sino que, digamos, formaban parte de nuestro mismo mundo, ¿no?, en términos de temporalidad. Ahora, el problema es que, a pesar de que esto también permitió, digamos, un avance en esa crítica cultural, pues no se cuestionaron suficientemente los lugares de privilegio de quienes construyen el conocimiento sobre esos otros y esas otras. Es decir, no basta percibirles como contemporáneos del mismo mundo, sino que es necesario cuestionar ese lugar de referencia de quienes construyen el pensamiento antropológico, ¿no? Y esta es justamente, digamos, una de las razones por la cual pienso que la antropología no se ha descolonizado del todo. Todavía permanecen esas prácticas, lo vi yo en la maestría, lo vi en el doctorado, lo sigo viendo en muchas de las prácticas, no solamente de la nacional, sino de otros lugares, que se siguen en esta lógica de marcación de relaciones de poder estudiando a esos otros y esas otras, como si esos otros y esas otras solamente fueron objeto, ¿no?, materia prima para generar créditos académicos para otros diferentes, otros, digamos, y otras quienes estudian desde posiciones hegemónicas. Y es lo que Sandra Mohant, y también una feminista postcolonial, ha llamado la colonización discursiva, ¿no? Yo creo que la colonización discursiva tiene que ver en la... Primero, en buscar esos objetos de estudio, y segundo, en la manera en que interpretamos, hacemos con ese conocimiento que estamos produciendo en la práctica antropológica, ¿no? En ese proceso, digamos, una propuesta que me... que me afectó mucho en términos de ver otras ventanas en todo esto que estaba viendo, fue, y que rompe, de muchas maneras, con ese carácter otrológico de la antropología, es la propuesta que hizo Arturo Escobar, él decía, en un texto del 96, creo, si no mal recuerdo, que había que hacer una antropología de la modernidad, ¿no? Esta, digamos, perspectiva investigativa, él lo hizo a propósito de analizar el discurso del desarrollo. O sea, no el desarrollo solamente como una política, sino de dónde vino el discurso de desarrollo en términos geopolíticos, en términos de las intenciones políticas, económicas que se tenía, por ejemplo, y cómo también eso tuvo que ver con unos niveles de representación que se hicieron de África, de Asia, de América Latina, ¿no? en torno a ese dominio cultural de Occidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, él planteaba que la necesidad de analizar la modernidad occidental como un fenómeno cultural e histórico y así estudiar cómo se construye lo que se reclaman como verdades, ¿no? Porque no hay cosa más naturalizada que el discurso del desarrollo, ¿no? Que regula la vida social y con ello se evidencia cómo se han elaborado los discursos de Occidente, ¿no? Entonces, habría que analizar los contextos, la lógica de la dominación, los marcos teóricos, las prácticas sociales inherentes a esto, lo que permitía, entonces, hacer, digamos, una antropología de esa modernidad, ¿no? Entonces, inspirada en esto que Arturo Escobar estaba proponiendo, entonces, cuando hice la maestría que analicé fundamentalmente una propuesta teórico-política del lesbianismo feminista que era analizar el régimen de la heterosexualidad, no como práctica sexual o como pulsión sexual, ¿no? Como se ha visto siempre, sino como un régimen político que articula todo tipo de relación social, incluyendo a las personas heterosexuales, pero también relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones culturales. Y lo hice en el contexto, en el texto y en el proceso de la construcción de la constitución colombiana del 91, la norma de normas, ¿no? Entonces, yo lo que muestro ahí es cómo este régimen de la heterosexualidad analizo su producción fundamentalmente por parte de los constitucionalistas, los conceptos, la manera en que estaba pensando la nación, porque era lo que me interesaba, digamos, un aspecto que no se había, no se había tocado en ese sentido a partir de la teorización del egalismo feminista, ¿no? A partir de ahí, entonces, yo propuse un concepto de hay que hacer antropología de la dominación, que hoy yo llamaría antropología de la hegemonía más que dominación, ¿no? Porque es mucho más, bueno, a partir de Gramsci es mucho más complejo pensar la hegemonía no solamente como aquella lógica que algunos tienen el poder y entonces impactan, sino la construcción de la hegemonía como una cosa mucho más compleja, porque supone pues el consentimiento también de aquellos subalternos que inclusive son afectados por relaciones de poder. Entonces, lo que yo proponía con la antropología de la dominación era que había que estudiar y antropología, etnografiar las élites, sus discursos, eso no es nuevo, lo que yo estaba tratando de decir era que había que salir de esta lógica otro lógica, es decir, de salir de estudiar de indios, de afros, de mujeres, etcétera, de toda la diferencia moderna colonial, perdón, diferencia colonial, porque de hecho, de entrada se marca una relación de poder y que teníamos que profundizar en estudiar las élites, estudiar los sectores de poder, sus discursos, su práctica, etcétera, y por ahí andaba mi propuesta. cuando yo hice el doctorado que mi tema era de investigación fue el racismo y el antiaitianismo en República Dominicana, el país donde yo nací, y me crié que desnacionalizó alrededor de 250 mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, es decir, nacieron en Dominicana, lo que yo quería era no solamente hablar con las víctimas de esa desnacionalización que ustedes imaginarán implicó digamos que no pudieran acceder a trabajo, que todo ese tema digamos de mandarlos a Haití, un país que mucha gente ni siquiera conocía, aunque sus padres y sus madres eran haitianos y haitianas, ¿no? No podían inscribir sus niños y niñas a la escuela, no podían declarar sus hijos, o sea, un genocidio civil, ¿no? como se ha mostrado digamos en la tesis, ¿no? Y yo ahí quería avanzar un poquito más sobre lo que yo entiendo lo que es una antropología decolonial, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba fundamentalmente es por qué se dio una sentencia que desnacionalizó alrededor de 250 mil personas, ¿no? Eso significaba primero que es el Estado dominicano quien emite esta sentencia, pero lo que yo me doy cuenta primero es que la mayoría de los jueces que emiten esta sentencia son nacionalistas y son antietianos, ¿no? Y lo muestro, digamos, en la tesis, pero además esto hay una articulación con la élite empresarial que quiere desnacionalizar para tener mano de obra barata, o sea, si la gente no tiene documentos es mucho más fácil, digamos, explotarles en términos económicos, ¿no? Pero esto también tiene que ver con los letrados, es decir, la gente que escribe la historia, la historia, ¿no?, dominicana, que también forma parte de esa élite y también los medios de comunicación. Entonces, yo me dediqué fundamentalmente a estudiar estas élites políticas, judiciales, letradas, etcétera, y los medios de comunicación para entender por qué se dio la sentencia, no tanto los efectos, aunque también hablo de los efectos, obviamente, que tuvo en las víctimas, que es lo que hay más en términos de estudios, particularmente dominicanos. Entonces, ahí yo avanzo en lo que yo estoy denominando hacia una antropología decolonial, y digo hacia una antropología decolonial porque no creo que tengamos una antropología totalmente decolonial, primero porque estamos en los marcos institucionales y aquí estoy hablando fundamentalmente de la academia, ¿no? O sea, yo creo que la decolonización, aunque podamos hacer algunos rejuegos decoloniales, si seguimos con los mismos marcos como el Estado, la academia, etcétera, es muy difícil, digamos, entrar en una onda de la decolonialidad, precisamente porque estas instituciones son parte, digamos, de lo colonial, ¿no? Entonces, eso que supuso, y lo voy a limitarme un poco a lo que fue esta experiencia particular, en primer lugar una relectura histórica, con una visión crítica de esos relatos y narraciones que las élites de poder letrada, sobre todo los historiadores, ¿no? Y digo los porque la mayoría son barrones, ¿no? Y la gente que hace literatura, ¿no? Instalaron como doxa, como dice Bordeaux, para construir un relato de lo nacional, ¿no? Y siempre ese relato de lo nacional estuvo ligado a un rechazo adictivo, bueno, eso no me voy a meter ahora en una historia muy larga, pero ha sido, digamos, fundamental para generar también una actitud anti-haitiana ante la población dominicana a nivel general, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales que hay que hacer es hacer unas nuevas interpretaciones sobre las narraciones de las élites que han hecho, en este caso sobre lo nacional, pero sobre todo, ¿no? O sea, cómo poner, cómo etnografiar también los textos, ¿no? Que se han producido en ese sentido. Porque, como ha dicho Linda Tuwiwi Smith, que es una investigadora de colonial maravillosa que tiene un texto maravilloso sobre metodologías de coloniales, ella dice, es un lugar, o sea, una propuesta de investigación de colonial es un lugar revelador de lucha, donde se ponen en evidencia los intereses y las maneras de conocer Occidente y los intereses y modos de resistencia de conocer a ese otro, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las partes fundamentales, o sea, yo creo que de verdad la gente que estamos comprometidas y que somos parte de los movimientos sociales, por suerte ya mucha gente de las comunidades se resiste a ser estudiada en un análisis también de colonial sobre lo que significa que se roben también una serie de información, inclusive de secreto de las comunidades que han utilizado históricamente para sobrevivir, ¿no? Eso por un lado, yo creo que eso es un elemento fundamental. Lo otro es una relación entre lo que significa pensar y actuar, y aquí yo estoy hablando fundamentalmente porque me considero una intelectual, como decía Gramsci, una intelectual orgánica, investigadora orgánica, ¿y eso qué significa? Esa cosa del compromiso que tenían los antropólogos, las antropólogas con los movimientos sociales, que sabemos que hay mucha gente, ¿no? Pero qué es lo que significa eso en términos de la producción del conocimiento y la investigación. O sea, yo creo que en este sentido la investigación o las prácticas antropológicas no pueden estar fuera de un proyecto de transformación social, sino que nosotras tenemos una responsabilidad con producir investigación para nuestros propios movimientos sociales. Cuando digo nuestros propios movimientos sociales no estoy hablando solamente del feminista, del antirracista, de los cuales yo pertenezco a todo esto, sino a ese proyecto, digamos, de transformación social que estamos pensando mucho, que no solamente se limita a la sectorización de las luchas, las mujeres, las feministas, los negros, los antirracistas, sino un proyecto, digamos, de liberación, porque, bueno, yo soy parte de lo que Agustín Laumont ha dicho, digamos, ha teorizado lo que es la diáspora africana, que es producto de procesos geopolíticos de una larga duración, que reconocemos que hemos sido víctimas de eso, pero que al mismo tiempo hemos tenido históricamente agencia y autodesarrollo para prender ese proceso de liberación, es lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos, ¿no? O sea, por más que los policías jodan, la gente esté en las calles y eso no es ahora, eso ha sido siempre, como podemos verlo también en muchos lugares del Caribe y en muchos otros países, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que una antropología decolonial significa reconocerse como orgánica, digamos, a un proyecto colectivo que supone producir conocimiento desde en y con los movimientos sociales, siempre, obviamente, relación dialógica, activa para buscar otra política del significado, como decía Gers, no sobre los hechos, y como ha señalado Silvia Rivera Cusikanki, no puede haber un discurso de la descolonización sin una teoría de la descolonización y sobre todo sin una práctica descolonizadora, ¿no? Por otro lado, ya casi estoy terminando para abrir, esta propuesta hacia una antropología decolonial no estudia las personas afectadas por un hecho social como la sentencia, por ejemplo, como esos otros, ¿no? O como objetos o solamente como víctimas. Por ejemplo, hay alguna, en mi tesis hay alguna de estas compañeras y compañeros que fueron víctimas de la sentencia, pero yo lo que traté de hacer es poder colocar sus voces como teorías, es decir, no solamente como testimonio qué es lo que se hace con la gente afro, con la gente indígena, etcétera, sino como teorías, categorías y conceptos que son fundamentales para poder entender lo que ellos y ellas están viviendo. Es decir, la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué lugar este tipo de conocimiento que ofrecen esos otros y esas otras están legitimados por parte de esos antropólogos y antropólogas expertas, ¿no? O sentistas sociales expertos en términos del conocimiento. En general lo que se hace, como ya dije, es una materia prima que sustenta nuestras teorías escogidas además de antemano. O sea, no nos dejamos interpelar por lo que la gente está diciéndote, explicándote por qué yo como feminista antirracista creo que la experiencia es una fuente del conocimiento fundamental. No solamente es la materia prima para que otro lo interprete, sino que lo que la gente interpreta sobre eso es muy importante para, digamos, llevarlo a una condición de teoría, ¿no? Eso no estamos diciendo que todos los afros indígenas son todos maravillosos y que todas las mujeres feministas tampoco. No estoy diciendo eso, no estoy cayendo en un esencialismo, pero sí en términos de la producción del conocimiento cuál es el lugar, digamos, que le damos a esto. Y esto tiene que ver también con un concepto que Stuart Hall ha utilizado, que a mí me gusta mucho, que es el desenganche epistemológico. Es decir, tiene que ver con librarnos también de estas categorías, ¿no? De occidente que hemos repetido y que volvemos estas maneras de escribir, de producir el conocimiento, etcétera, y que significa una especie como de ética liberadora, ¿no? Que tenga una especie de genealogía propia. Y eso supone que situarse, digamos, fuera de categorías creadas e impuestas por la epistemología occidental. Yo no estoy diciendo que hay algunas que no nos sirvan, por supuesto que hay algunas que no sirven. Lo que estoy diciendo es abrir la posibilidad a que estas categorías, estos conceptos, estas maneras, digamos, de entender la vida sean parte del reconocimiento de lo que supone, digamos, el trabajo antropológico y sobre todo la escritura, que es la parte donde más, que es el producto, digamos, donde más vemos que se reproduce esto. Y por último, yo creo que una antropología decolonial significa problematizar los lugares y las condiciones donde se produce el conocimiento. Y esto no es nuevo, solamente estoy retomando debate que hemos tenido hace muchos años. Por ejemplo, y repito, la academia, yo creo que es el lugar de la colonialidad del saber, digamos, es el lugar privilegiado donde el conocimiento es reconocido, que además genera una serie de créditos en términos del prestigio para quienes, digamos, estamos en ese ámbito y ahora más porque nos están presionando para que hagamos más artículos, pero además para que sean en inglés, pero además con revistas indexadas, etcétera, etcétera. entonces la pregunta es, o más bien lo que pregunta la antropología decolonial es que aunque no podemos en la academia hacer una decolonialidad total precisamente porque la academia representa ese lugar de la colonialidad del poder, ¿cuáles son entonces los tipos de disputas que podemos hacer allí? Porque estamos allí, no tanto estudiantes como también docentes, estamos allí. O sea, yo no creo que vayamos a hacer la revolución, yo creo que la revolución, como lo he dicho siempre, sería acabar con las universidades, ¿no? Pero sabemos que, bueno, eso significa otro tipo de reflexiones, pero ya que estamos ahí, o sea, ¿cuáles son los tipos de disputas que podemos hacer en torno a eso? Es decir, hay que problematizar las condiciones de la institucionalización, digamos, que hay sobre todo esto, ¿no? Pero también eso significa, por ejemplo, nosotras, y nosotros que somos docentes, ¿cuáles son las maneras que estamos corrigiendo los trabajos de las y los estudiantes que validamos que no, etcétera, que no se encajan necesariamente en esta lógica occidental moderna que estamos acostumbrados, ¿no? Y lo otro, que es que a lo que yo le apunto más todavía, es que yo creo que hay que sacar esta lógica de que la academia sea el lugar donde se investiga. eso tampoco es nuevo, es decir, yo creo que hay movimientos sociales que hay colectivos, colectivas que están investigando por su propio interés, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay que reforzar de que las investigaciones se hagan fundamentalmente en los movimientos sociales, ¿no? Con intereses muy particulares, sea para entender una realidad, para poder definir, redefinir nuestros discursos en nuestras prácticas políticas. Yo creo que más allá, digamos, de que la academia y depende de cuál academia, además todas las academias no son iguales, nos permitan ciertas disputas, yo creo que tenemos que propender, digamos, para que los conocimientos, las investigaciones, los procesos etnográficos sean parte de los movimientos sociales, ¿no? Que no solamente sean los tallercitos, que no sean, lo digo por mis movimientos, en los que yo he estado, tallercitos, que las charlas, que las conferencias, que las calles, eso es fundamental, pero yo creo que hay que investigar. Yo creo que en la medida que investigamos como movimientos sociales, estamos, digamos, profundizando en la manera que se dan estos hilos del poder y tenemos más elementos para reaccionar colectivamente ante estas cuestiones. Entonces, lo voy a dejar ahí, ahora vamos a abrir, vamos a tener tiempo para reflexionar, debatir, preguntar todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Ochi, muchas gracias a ti. Entonces, comenzamos con la sesión de preguntas. Propongo, pues, como para tener un orden en el chat, pues, dice, no sé, el nombre, como quiero seguir, como para tener un orden de preguntas y pues, bienvenidos y bienvenidas todas a preguntarle, Ochi. Vamos, anímense. Vamos, Vamos. Dice Iris Marcela, hay una pregunta en el chat, que si puedo hablar un poco más de la relación entre Spivak y la epistemología de colonial. Bueno, voy a empezar por ahí, después ya vamos calentándonos, ¿vale? Bueno, no sé si, Iris, no sé si has leído el texto o puede hablar a su alterno. Lo que hace Spivak, digamos, a grandes rasgos ahí es cuestionar a Foucault, ese pensador francés que admiramos tanto, ¿no? Y a Deleuze, por ejemplo, sobre la interpretación que tienen sobre un hecho particular de la India, en este caso, el rito Sati, ¿no? Que tiene que ver con que una viuda se tira y luego que muere su esposo se tira y también se suicida con él, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo no voy a entrar mucho en eso, pero lo que Spivak quiere decir es el tipo de interpretación que Deleuze y Foucault tuvieron sobre ese hecho y sobre otras prácticas subalternas, sobre todo del tercer mundo, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que se hace del tercer mundo? Y esto lo voy a ligar un poquito también con lo que dice Chandra Mujanti. Por ejemplo, uno de los textos de Chandra Mujanti sobre, que se llama Bajo los ojos de Occidente, tenía que ver con una crítica que ella hace fundamentalmente a cómo las mujeres europeas blancas, asumen que casi todas las mujeres del tercer mundo son víctimas de su marido, de la explotación, etcétera, nunca ven agencia por parte de ellas, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, problematiza las relaciones de género, ¿no? O sea, no articula relaciones de género con el lugar, con la raza, con la clase, etcétera, etcétera. Lo que hace es, y es lo que mucha gente hace aquí en América Latina, no tenemos que ir para allá, ¿no? es que en la mayoría de los casos lo que hacemos en términos de la interpretación, y voy a poner un ejemplo que yo he visto en mis estudiantes, es que cuando una va, por ejemplo, a comunidades indígenas, antes de conocer las relaciones, por ejemplo, de género, voy a hablar de eso nada más, ya de antemano tenemos un prejuicio de que todas las mujeres indígenas son víctimas de sus maridos, ¿no? no hace no hace una etnografía de cómo se dan estas relaciones, ¿no? Cómo se da el poder, porque el poder no se da solamente en una sola línea, sino que es mucho más complejo, y esto limita, ¿no? O sea, hay un prejuicio occidental de este tipo de relaciones de género. Eso no quiere decir que no hay machismo, por supuesto que hay machismo, muchas de ellas, ¿no? Pero si tú solamente vas con los letras morados feministas, pues no vas a ver otra cosa. Es más o menos lo que Spivak está diciendo con puede hablar de subalterno, y sobre todo porque quienes interpretan esa situación son personas que están en lugares de privilegio, en este caso franceses, intelectuales, postestructuralistas, en este caso, que no mira, no interpreta, no escucha, ¿no? Lo que el resto de la gente te está diciendo, que hay otro tipo de interpretación, o por lo menos algunas otras interpretaciones que pueden ser, digamos, complementadas con otras, ¿no? Y eso también tiene que ver con la epistemología decolonial. O sea, la epistemología decolonial, lo que nos está diciendo es fundamentalmente, primero, ojo, hay que historizar, ¿no? Hay que historizar qué es, digamos, cuáles hechos queremos estudiar y a partir de ahí cómo se crearon, digamos, una serie de discursos, como lo que yo acabo de ejemplificar, ¿no? que se asumen como verdades. Eso es lo primero. La duda, yo creo que es la primera cosa que hay que colocar aquí, ¿no? Segundo, lo que dije al final, que es una recuperación de una serie de categorías y nuevas interpretaciones por la gente que históricamente no se ha reconocido como parte de la producción del conocimiento, que son esos otros, esas otras, esa gente subalterna, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha relación, de hecho, parte de nuestro, del feminismo decolonial retoma bastante lo que son las apuestas de las feministas decoloniales, una de ellas es Píbala. A ver, alímense. Ochi, hay varias preguntas en el chat. Mira, mira, después, espera. Ok. Luis Morales. Bien, estudios culturales, me interesa profundecer en el tema del desenganche epistemológico que propone Stuart Hall y su relación con el feminismo decolonial. Muchas gracias. Bueno, pues, eso ya no lo vamos a abordar aquí mucho, pero yo creo que lo del desenganche tiene que ver con dos cosas, fundamentalmente. Primero, sobre desengancharnos, y esto no es solamente un asunto epistemológico, es un asunto político, ¿no? de todo este vaciamiento colonial que hemos tenido en la forma de interpretar el mundo, en la forma de vernos nosotras y nosotras mismas, que tiene que ver con la subjetividad y la intersubjetividad, ¿no? Supone, digamos, el reconocimiento de categorías que surgen de los movimientos, de las comunidades, no solamente de categorías analíticas, ¿no? De como visiones, incluso, sobre esto, como la que yo acabo de decir, de decir qué es la vida y qué es, qué debe ser, digamos, esta relación, cuál es la propuesta de la vida que hoy en la pandemia todo el mundo está pensando, pero que hace tiempo hay grupos que lo están pensando de esta manera, ¿no? Y supone un reconocimiento, una legitimación también de esos conocimientos que asumimos que son los válidos, pero también la forma en que hacemos, o sea, yo creo de verdad que decolonialmente si hay una cosa que debemos hacer en esta viayala, que es el nombre que pusieron los indígenas, cuna, a lo que hoy se llama colonialmente América Latina y el Caribe, es tratar de validar otras maneras de producir el conocimiento como el arte, como el teatro, o sea, en el arte hay muchas cosas, ¿no? Música, arte, etcétera, pero también la culinaria, por ejemplo, ha sido una cuestión súper importante de cómo se producen relaciones sociales ahí, ¿no? Pero en general y a propósito de estudios culturales, una de las cosas que hacemos en estudios culturales es que le pedimos ensayo escrito a los compañeros y compañeras, ¿no? A los estudiantes y las estudiantes cuando probablemente están haciendo un performance, quieren hacer un performance o quieren hacer, o sea, esa, y obviamente, aunque algunos y algunas querramos hacer eso en las universidades, pues al final siempre se solicita una nota, ¿no? Hay una cosa que hay que evaluar también. Entonces, esas cosas donde estamos entrampados y entrampadas que además yo misma muchas veces reproduzco, ¿no? Son las que yo creo que hay que desengancharse en términos epistemológicos o por ejemplo no pedirle a un estudiante que haga una tesis escrita cuando realmente lo que quiera hacer es un performance, ¿no? y cómo la estructura de la universidad lo que pide es eso más allá de que el profesor o profesora tenga interés de hacer otra cosa. Entonces, me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Dice Cecilia Anaya, me parece muy interesante la claridad con que posiciona que no es tan sencillo mantener una propuesta de colonial en la academia. Efectivamente. Entonces, ¿cuáles serían los alcances que sí podríamos tener proponer y accionar? Pues yo estoy diciendo una de ellas yo creo que fundamentalmente hay que estudiar el poder. Más. Lo han hecho, la antropología política lo ha hecho, pero hay que estudiar el poder no solamente como una, digamos, como una cuestión descriptiva, ¿no? De cómo funciona, de no sé qué, sino los intereses políticos que hay ahí. O sea, no podemos seguir diciendo el poder, la élite colombiana, no. Dame apellido, cómo funciona, qué es lo que tiene, los terrenos, cómo tienen la tierra, cómo funcionan con los campesinos, eso, eso yo creo que hay que hacerlo un poco más, ¿no? No tanto hacer un trabajo de los campesinos y los efectos, digamos, que tiene todo esto, que yo creo que es importante, pero, insisto, yo creo que deben ser los campesinos y campesinas que deben hacerlo, pero yo sí creo que desde la academia podemos hacer muchas cosas desde un sentido crítico, ¿no? Y el alcance, Cecilia, tendría que ser fundamentalmente, pues eso, cómo este lugar tan privilegiado del poder nos permite ciertos juegos también hay que podemos hacer, o sea, y además, eso no depende si la academia, más bien, eso depende del lugar político que tú te definas en la academia, porque hay gente que pasa por la academia y punto, y se gradúa y se fue, ¿no? Hay otra gente que tenemos un compromiso con el conocimiento, crítico, que pasa por ahí, que tiene un compromiso con lo que da, con la bibliografía que cita, pero también con los debates hacia los y los estudiantes y también sobre las luchas que hacemos al interior de las universidades, o sea, las luchas por la universidad pública, y yo creo que todo eso forma parte de lo que podemos hacer en términos de hacia algo de colonial, aunque sabemos que eso no se va a limitar a ese espacio, ¿no? Dice Alejandro, gracias, Xochit, que decir de las tecnografías que, por decir, dentro de Europa se dedican a estudiar sus propias instituciones, su burocracia, sus sistemas económicos, policiales, legales, las propias relaciones de la metrópolis con sus ex colonias, la vida empresarial o de oficinista, etcétera. Pienso que hay intenciones autoetnográficas en el sentido social o nacional que ya no viajan a geografías alterizadas ni tampoco necesariamente buscan al sujeto alterizado y marginalizado, sino al grupo hegemónico. Sí, yo estoy de acuerdo, Alejandro, estoy de acuerdo que hay intenciones, digamos, de proceso autoetnográfico que hacen esto, ¿no? Habría que ver también, habría que ver cada digamos, cada experiencia particular, cuál es el interés también, o sea, se pueden estudiar los sistemas policiales, pero si tú lo que tienes es un interés de dar más herramientas a la policía para que sigas reprimiendo, yo creo que eso es otra cosa, ¿no? O la otra posibilidad es estudiar el sistema policial para ver cómo funciona y denunciar eso a través de diferentes vías, digamos, con el conocimiento lo pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que no solamente, y qué bueno que me haces esa pregunta, por estudiar las élites estamos, digamos, hacia una apuesta decolonial o hacia una apuesta crítica, yo creo que hay que ir un poco más profundo, no podría ser crítica, porque no necesariamente decolonial. Evelyn, gracias por tu presentación, siempre es enriquecedor escucharte, gracias Evelyn. Quería preguntarte sobre los avances que existen justamente en el estudio de lo blanco y del privilegio, en qué medida los movimientos sociales han o están jugando en ese proceso aquí en América Latina. Mira, por suerte hay mucha gente que ya está estudiando la blanquitud, yo recomendaría un trabajo muy bello que hace María Teresa Garzón a partir de la literatura, de hecho, toma diferentes mujeres que producen literatura y cómo representan, digamos, la blanquitud y ella a partir de ahí hace un análisis de todo esto. Yo creo que es muy, todavía hay muy poco sobre eso, ¿no? Porque lo blanco casi nunca ha sido estudiado, ni la clase alta, la burguesía tampoco ha sido estudiada, precisamente por lo que yo expliqué, pero yo creo que hay intentos interesantes, son pocos, pero no, tenemos que motivar, digamos, para que se hagan un poco más. Bania, Alejandra Rueda, muchas gracias por la presentación, una pregunta que tengo es, ¿cómo te imaginas la articulación de esos espacios de coloniales para la investigación? ¿Habría que preguntarte, Bania, cuáles serían esos espacios de coloniales para la investigación? Primero, yo creo que lo de colonial es también un lugar de enunciación, ¿no? Y no sé quiénes se consideran de coloniales y quién no, y a qué espacio te puedes referir. Ahora, yo lo que creo es que hay mucha gente en términos de colectividades, grupos, comunidades, ¿no? que están haciendo de colonialidad hace tiempo, no solamente conceptualizando la de colonialidad, sino también practicando. Y si no, ya estos pueblos hubieran desaparecido, ¿no? O sea, los pueblos que han resistido históricamente. Entonces, hay de colonialidad por todos lados. No es que ahora, porque está de moda en la teoría de colonial, pues, es una cosa que se inventó, no. Desde 1492 podemos decir que hay acciones de coloniales. Y la revolución haitiana 1804 fue un ejemplo de haber terminado con un sistema colonial y haber creado un Estado-Nación por parte de gente esclavizada y también acabar con la esclavitud, ¿no? Una, como dice Trujillo, un evento que se ha quitado de la historia, ¿no? Porque el Caribe también es parte de esta invisibilidad de la producción del conocimiento también. Entonces, ahora lo que yo, voy a aprovechar esa pregunta para decirte que lo que yo creo es que quienes estamos en esta onda de entender estos procesos, yo creo que tenemos que evitar la segmentación de la mirada de la realidad social. O sea, esa vaina de que el Estado Nacional todo el tiempo nos mete políticas públicas para mujeres, políticas públicas para negros, políticas públicas para indígenas, eso es parte de la modernidad, modernidad, colonialidad, ¿no? O sea, esta cosa de la diferencia, esta diferencia colonial, porque hay otras diferencias que no son tan importantes como otras, yo creo que tenemos que revisar eso para poder hacer coaliciones políticas, ¿no? Y eso va a depender del proyecto político que nos propongamos, y ahí están las y los estudiantes, están las y los investigadores como parte también de lo que yo dije al final sobre eso. Yo creo que hoy más que nunca el mundo pues se nos está poniendo muy duro, gente, ¿no? Y yo creo que esa vaina de estar peleando por un proyectito, por una política pública ahí como segmentada, no nos conviene. Yo creo que hay que hacer articulaciones que sean antirracistas, anticlasistas, antisexistas, heterosexistas, ante todo eso, ¿no? Todo el mundo mirando hacia un mismo lugar porque si no van a acabar, o sea, esta cosa de que el coronavirus o la pandemia afectó a la gente blanca, ustedes vieron que fue un momentito, ¿no? ¿Cuál es la región que más afectada está en este momento? Había ya América Latina y el Caribe y va a ser África también, ¿no? O sea, eso que no nos sorprenda. Entonces, yo creo que ante eso porque la pandemia nos está colocando, digamos, una visualización, una visibilidad digamos, de las desigualdades sociales, raciales, etcétera, etcétera, que está acabando con las vidas. Muchas vidas vamos a perder en este continente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Solamente quedarnos confinados, cuidándonos individualmente, yo creo que eso es. Y ahí, el espacio, digamos, académico, crítico, es fundamental para eso. Eso te diría, Bania, por ese lado. ¿Qué diferencia hay, dice Clementina, entre la mirada intersectorial y decolonial? Totalmente diferente. O sea, lo intersectorial es que se asume que hay una serie de sectores, bueno, yo creo que respondí de alguna manera en la pregunta anterior sobre eso, es agrupar las poblaciones por sectores, ¿no? el sector de mujeres, el sector de indígenas, el sector afro, etcétera, lo cual, como ya dije, es una consecuencia, digamos, de la modernidad colonialidad en el sentido de establecer diferencias y jerarquía entre la gente, ¿no? Eso no quiere decir que no haya diferencia, lo que pasa es que la interpretación sobre esa diferencia es igual a desigualdad, no es que yo soy diferente, tú y yo, sino que hay diferencias de raza, de clase, de sexo que establecen una serie de jerarquías, ¿no? Y lo de colonial, al contrario, quiere hacer ver que esas jerarquías han sido producidas desde 1492 hasta el día de hoy, 5 de junio del 2020, ¿no? Y que está reproduciendo lógicas racistas, sexistas, etcétera, etcétera, y que no nos interesa tanto la diferencia como la, digamos, muchos movimientos sociales se acentúan fundamentalmente en la diferencia, ser orgullosamente afro, ser orgullosamente indígena, que eso está bien, pero que no es suficiente para acabar con un sistema de dominación. Entonces, son dos propuestas totalmente distintas, ¿no? Eder, muchas gracias por su presentación, quería saber cómo usted ha encontrado o se ha desarrollado el tema de mentorship durante su carrera. Estoy tratando de crear un mentorship program para estudiantes indocumentados por medio de un programa de antropología aplicada en la Universidad Estatal Pública de California. No, no tengo ni idea, nunca lo he hecho y no sé cómo se hace. Así que lamento mucho no, no, no hacerlo, pero supongo que es a través de las universidades mismas, ¿no? Es decir, como hemos hecho con otros estudiantes, de solicitar fundamentalmente a los departamentos que alguien, digamos, haga, aquí le llamamos más bien como director, director, etcétera. Pero para California no tengo ni idea, ¿no? Andrés, ¿cómo hacer antropología decolonial cuando el mismo científico social trabaja para las instituciones coloniales? Porque el mismo es un sujeto con necesidades y estas son las instituciones que más trabajo generan. Sí, esa es la gran paradoja de la modernidad colonialidad. Tenemos que trabajar en algún sitio. Pero lo que yo no quiero es que solamente se haga, que se entienda que antropología decolonial solamente se hace en la academia. Por supuesto, Andrés, y yo soy un ejemplo de eso, yo trabajo en las universidades, trato de llevar un pensamiento crítico, trato de llevar algunas metodologías, por ejemplo, decoloniales, pero no para que la gente solamente se trague el conocimiento o el proceso, sino para que salga, como yo siempre se lo he dicho a las y los estudiantes, para que salgan con su movimiento y que eso les sirva de algo, ¿no? Yo creo que es la única cosa que podemos aspirar en la universidad, no podemos aspirar a otra cosa, y si no, veamos la práctica, ¿no? Las de ustedes, la mía, etcétera, o sea, hay una serie de estructuras, de lógica, que son muy difíciles porque si no, no sería la universidad, y yo creo que se pueden hacer lo que yo decía hace un momentito, algunas rupturas, algunas disputas en ese sentido, y eso va generando, digamos, un pensamiento decolonial, que es lo que me interesa dar ahí, pensamiento decolonial para que afuera, cuando estemos en los movimientos, en los colectivos, en las comunidades, eso nos sirva de algo. Obviamente, lo que estoy proponiendo también es que en las comunidades, en los colectivos y en los movimientos también eso sea parte de la formación política, ¿no? ¿Qué historiadores críticos se han aproximado de la historia RDA y ti y que puedas recomendar? Uy, Natalia, hay muchísimos. Hay uno que me gusta mucho que se llama Silvio, Silvio Santillán, que es un, que me gusta muchísimo. Hay algunos que ya murieron, como Franklin Franco, trabaja mucho este tema también. El mismo Trujillo ha trabajado mucho la relación entre República Dominicana y Haití. Este, hay otro que, ¿cómo se llama este? Te estoy hablando de los que a mí más me gustan. Hay mucha gente que ha trabajado eso, pero por ahora eso te puedo recomendar que son los que más me gustan a mí, ¿no? Ah, bueno, hay una historiadora que se llama Quisqueya Lora, que también me gusta mucho, que tiene un sentido bastante crítico sobre eso y que lo recomendaría. Carlos Esteban Davis también es otro. En fin, mucho. Si buscan mi tesis de doctorado en la, en el repositorio de la Universidad Nacional ahí hay bastante que te pueden servir. María Camila. Hola, Ochi. En relación de la colonialidad no solo en antropología sino en la producción del conocimiento, me gustaría preguntarte ¿cómo piensas tú la colonialidad de la psicología? Una forma de conocimiento terriblemente colonizadora que refuerza el disciplinamiento de los cuerpos otros sujetos del desorden y enfermedad. Pues ya lo dijiste. O sea, yo creo que la mayoría de las tendencias psicológicas parte de lo que es un concepto de lo que es normal y no es normal, ¿no? Y eso es parte también de la modernidad colonialidad, pensar quién es normal, quién no es normal, a partir, digamos, de qué parámetros y es el mismo, el parámetro de siempre, ¿no? El hombre con dos piernas, con dos brazos, católico, que habla, que escucha, etcétera. Y esa es la forma de humanidad, digamos, que se definió en relación a otro, además de piel blanca, católico, ya sabemos, todo eso. Entonces, yo creo, yo no creo que la psicología en sí sea, o sea, que procesos psicológicos en sí sean malos. Lo que creo es, a propósito del desenganche epistemológico, es que hay miles de formas de entender los procesos psicológicos de la gente, ¿no? Y la gente, por ejemplo, cotidiana, yo vengo del Caribe y sé cómo eso funciona un poquito, que no es el conocimiento experto, sino entender lo que la gente dice, la psicología de la gente, ¿no? Que es cotidiana, ¿no? La gente sabe cómo la gente piensa, qué le pasa, etcétera, pero la salida no necesariamente es irse a sentar a un diván de Freud. sino que es la solidaridad, una de las salidas de todo eso, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, en general, la lógica, digamos, de la psicología, disciplina, cuerpos, mentalidades, ¿no? Lo que es la enfermedad, lo que no es la enfermedad, eso no quiere decir que no exista la enfermedad, pero creo que hay que hacer un trabajo profundo sobre ese tema. Tatiana, ¿qué aportes brindan las teorías feministas en la construcción de una antropología decolonial? Pues depende de cuál teoría feminista, porque yo soy feminista, pero yo soy feminista antirracista y decolonial, y lesbofeminista además, ¿no? Porque yo creo que las teorías feministas hegemónicas blancas del norte lo que han hecho es reproducir la colonialidad. Sobre eso yo he escrito muchísimo, Judo aquí, pero no se ha escrito mucho sobre eso también, pensar que todas las mujeres somos iguales, que compartimos, digamos, un sistema sexogénero sin considerar razas, sin considerar clases, sin considerar geopolíticas, y sobre todo aquellas del norte que nos consideran estúpidas las que estamos de este lado del mundo, del tercer mundo, del llamado, entre comillas, tercer mundo, donde asumen que no producimos conocimiento y por eso nos vienen a estudiar, ¿no? Desde allá, lo que dice Seandra Mohant. Ahora, si estamos hablando de la teoría feminista negra, por ejemplo, del feminismo negro, del feminismo indígena, del feminismo lesbofeminista, del feminismo autónomo, son fundamentales para pensar la antropología decolonial. De ahí vengo yo, de esas corrientes, y es lo que me, digamos, permite entender o proponer una cosa que no es acabada, siquiera, esa posibilidad de pensar procesos decoloniales en los conocimientos que estamos produciendo. Margarita Rodríguez, ¿cómo se podría descolonizar una, como persona, en dos aspectos, en la vida personal, en la pareja, la familia, el pueblo donde uno vive, y como investigadora, aparte de cuestionar el lugar de enunciación y la relación con lo que investigamos, autorizar, pues, Margarita, lo único que te podría decir es que todo tipo de propuesta epistemológica, política, pasa por lo personal. Eso que, obviamente, muchas feministas hace mucho tiempo nos brindaron la posibilidad de pensar que lo personal es político, ¿no? Y lo político, entonces, también es personal, pero eso, eso es muy importante, ¿no? Pero resulta que eso personal se articula siempre a una cosa colectiva, ¿no? Sea tu pueblo, sea tu familia, sea, digamos, la academia, sea lo que sea, siempre estás en relación, ¿no? Por tanto, yo lo que te diría en ese sentido es que ¿cuáles son las reproducciones que uno hace cotidianamente de lógicas de poder? Raciales, de sexo, de sexualidad, ¿cuándo discriminamos? ¿Cuándo, cuando esos privilegios que tenemos, ¿no? No lo ponemos al servicio de una cosa mucho más colectiva, sino al contrario, que nos fortalecemos en una lógica individualista. Eso es así, o por ejemplo, cómo la pareja heterosexual la validamos tanto que parece como si sería una cosa naturalizada, pero no vemos la violencia que hay ahí, o cuando nuestras familias, por más que las queramos, que son maravillosas, que unas quieren mucho, pero que una no se decide a denunciar todas las mierdas y todas las cosas de poder que hay ahí adentro, por ejemplo, ¿no? Eso, eso, lo que hemos hecho, digamos, muchas feministas durante mucho tiempo, yo creo que eso es, por suerte, por más que nos digan que somos locas y que somos lo que sea, pues yo creo que está tomando cada vez más fuerza, digamos, la propuesta que nos ha hecho durante mucho tiempo, y yo creo que la descolonización implica, digamos, desnaturalizar todo eso y tomar posición, porque una cosa es que una teóricamente se lo sepa, pero otra cosa es cómo entonces una actúa en ese sentido, ¿no? Gloria Garay, gracias, seguiré en conexión, debo retirarme, gracias Gloria. Judy, a mí me genera curiosidad la construcción de metodologías descoloniales, cómo poner en diálogo con las herramientas que nos han brindado la antropología para caminar hacia la antropología descolonial. Judy, yo lo que te diría es que hay que cambiar la relación sujeto-objeto, hay que ver a quién estudiamos y cómo lo estudiamos, ¿no? Eso para mí es fundamental. Eso no quiere decir, porque fíjate, yo al principio dije que una cosa muy importante que yo aprendí y que me encanta además es la etnografía, ¿no? Aunque no se limita a la antropología, pero fue la antropología que me enseñó a ser etnografía, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay que complejizar las relaciones de poder que hacemos en la etnografía, primero, entre sujeto-objeto, segundo, lo que yo decía también en términos de las categorías y conceptos donde vamos a hacer etnografía, cuál es el tipo de relación que yo tengo con esa persona que voy a hacer ese trabajo y si ese trabajo, ¿para qué va a servir? Porque si solamente es para tu tesis, pues me parece una lógica totalmente colonial que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Cecilia, gracias, Ocho, por la conferencia y por la respuesta a la pregunta. Ah, bueno. Raúl Cruz, hola, Ocho, muchas gracias por tu presentación. Quería preguntarte dónde puedo encontrar escrito más sobre tu planteamiento. ¿Tienes algún seminario virtual? Te escribo desde México. Hay un texto que se llama Construyendo Metodologías de Coloniales. Eso da algunas pistas y en mi propia tesis de maestría también ahí yo hablo sobre eso. Yanina, Ocho, muchas gracias. Me gustaría consultar sobre cómo actuar en términos metodológicos en la antropología cuando ya nos posicionamos en la investigación de los movimientos y poblaciones de los que somos parte. Además de tus recomendaciones cuando ya estamos en este proceso de compatibilizar y no distanciar la academia nuestra historia y el activismo. Yo creo que hay que hacerlo colectivamente, Yanina. Una cosa es hacer una tesis de doctorado y maestría en la academia que no nos permiten además hacer tesis individual y otra cosa es hacerlo con los movimientos. Y yo creo que mientras más sea un proceso colectivo y además que permita la formación política no solamente investigar por investigar yo creo que mucho más coherente digamos con una propuesta de colonial. ¿Queda grabada tu presentación? Sí, queda grabada la presentación dicen aquí en el posgrado. María Alejandra los chingales se conviene en tiene de la postura de denuncia que puede tomar una investigadora frente a situaciones dentro de las comunidades y también la opción a veces contraria entre las necesidades investigativas de las comunidades y la de la antropología. Creo que ya la última parte ya la respondí ¿qué opinión tienes de la postura de denuncia que puede tomar un investigador frente a situaciones dentro de la comunidad? Me imagino que de violencia dices tú ¿no? Pues depende del tipo de relación que tenga ese investigador y esa investigadora también con la comunidad. Yo creo que lo primero es hablar con la comunidad porque es un agente externo a la comunidad aunque yo soy de la idea de que todo hay que denunciarlo toda situación de violencia etcétera pero en términos de proceso yo creo que lo primero sería digamos hablarlo con las personas comunitarias para que comunitariamente se tomen decisiones alrededor de eso. Jessica muchas gracias por compartir quiero preguntar tus perspectivas sobre el punto de intersección entre sexualidad y el racismo en mujeres ¿cómo abordarlo desde la decolonialidad? Pues eso ya hace tiempo que lo hemos estado trabajando mucha gente o sea por ejemplo la lesbiana feminista que entiende la sexualidad como ya yo le expliqué como un régimen político esto no puede estar desvinculado digamos del tema de raza ni de clase ni de sexualidad o sea si hay una cosa que nos enseñó el feminismo negro es que hay una matriz de dominación que luego obviamente las feministas decoloniales retomamos y problematizamos más y complejizamos un poquito más pero eso es un aporte de lo que bueno un aporte del feminismo negro de entender que las relaciones de poder de raza de clase de sexo de sexualidad no están separadas no están separadas no hay como diría Angela Davis no hay una justicia indivisible no la justicia tiene que ser una cosa integral compleja etcétera entonces yo lo que creo es que y eso es fundamental para entender la descolonialidad o sea por eso yo estoy proponiendo que las luchas políticas tampoco pueden ser sectoriales y estoy en desacuerdo con esta cosa que se llama los sectores porque eso es precisamente hacer un compartimiento digamos de la realidad que no es real además no valga la redundancia entonces yo creo que es fundamental y sobre eso hay mucho mucho trabajo la verdad sobre sexualidad y racismo Luis Goff Morales maestra Ochi es que como comentario personal es muy difícil hacer investigación de colonial si uno no practica con una comunidad es que el mismo sistema educativo no se encapsula y la monodernidad colonialidad nos exigen texto escrito por otra parte que autores o referente metodológico nos recomienda para estudiar el feminismo de colonial uy ahí hay muchas Yudertis Espinoza Ochi Curiel Selene y Rodríguez este este Carmen Cariño María Teresa Garzón te recomienda la página del GLEFAS Grupo Latinoamericano de Formación Acción Feminista que tenemos ahí una biblioteca que tenemos muchos textos subidos ¿vale? y yo lo que te digo es que no vamos a hacer totalmente la decolonización pero sí podemos hacer algunas cosas y ya yo lo dije ¿no? en mi charla María Camila ¿cómo pensamos el mestizaje y lo blanco mestizo? en el marco de una crítica que hace unos días Adriana Guzmán hacía sobre la noción de los shihis propuesta oposiva Rivera Cusicanque Adriana mencionaba cómo los shihis ha sido usado en Bolivia para que las personas empiecen un proceso de blanqueamiento a partir del cual se han empezado a reconocer más como mestizos y no como amaras y quechos yo creo que los mestizos tienen muchas interpretaciones ¿no? dependiendo del contexto sabemos obviamente que ha sido una propuesta digamos es la ideología racista que ha sostenido los estados nacionales latinoamericanos y caribeños no obstante hay también diferentes interpretaciones o diferentes concepciones sobre el mestizaje una de ellas los shihis es decir Rivera Cusicanque otra de ellas es la conciencia mestiza de Gloria Saldúa ¿no? que no es una lógica racista sino una esa mezcla que permite otros mundos posibles y esa es la lógica de Silvia ¿no? según yo tengo entendido es pensar que no necesariamente el mestizaje el mestizaje no el de la ideología racista de los estados latinoamericanos son son racistas sino la posibilidad de ese entretejer que tenemos también en la vida cotidiana ¿no? inclusive la misma gente afro inclusive la misma gente indígena no son totalmente no hay un esencialismo ahí de que son totalmente aimaras o totalmente quechos tenemos que entender que hay una mezcla de muchas cosas y yo creo que eso es una diferencia política y teórica muy importante que tenemos que establecer ahora yo no sé a qué Adriana se refería exactamente cuando hacía esa crítica a Silvia supongo que conoce más que yo porque está en Bolivia ¿no? entonces pero eso es lo que yo podría decir en relación a esa pregunta Daniela bueno faltan dos o tres preguntas nada más según todas estas lógicas y según la antropología decolonial ¿cómo podemos estudiar lo rural desde una perspectiva donde el investigador o la investigadora no haga ese ejercicio de poder de ver al otro allá y seguir teniendo una actitud colonial yo creo que ya lo dije durante toda mi charla ¿no? yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarnos con las comunidades si realmente están interesadas en hacer eso y muchos te van a decir que sí mira ya muchas comunidades tienen un performance de cómo nos responden cuando vamos a investigar ¿qué tú quieres saber? tal cosa te lo dice más o menos como como ellos quieren o como tú quieres escucharlo ¿no? y yo creo que para eso hay que estar en un trabajo digamos de de coalición política con las comunidades no sencillamente ir allá hacer dos o tres entrevistas o volver a salir y y te fuiste y nunca más ¿no? y pero además yo creo que mi propuesta ni siquiera es esa mi propuesta es que salgamos de esos lugares de hacer antropología y hacerla en en otros lugares que son más digamos que que sostienen digamos la lógica de poder mucho más fuerte ¿no? eso no quiere decir que en las comunidades rurales no haya poder pero digamos eso Jenny Viviana García asegura respecto a la sectorización la llamada interseccionalidad le hace juego a eso como una justa posición de etiquetas identitarias por ejemplo mujer blanca feminista y etcétera ¿qué otras maneras de abordar estas conexiones más como tejido como algo más profundo? sí yo estoy de acuerdo contigo por eso estoy en desacuerdo con esta lógica liberada de la interseccionalidad que no es más ¿qué hace sus aportes en relación a que a que las experiencias no solamente están atravesadas por raza por género o por clase ¿no? pero es una propuesta totalmente liberal es decir eso no pregunta como hemos dicho nosotras las recoloniales ¿qué me hizo negra a mí? y el que me hizo negra a mí fue el racismo más allá de que yo lo asuma hoy como una le haya dado la vuelta digamos como una reinterpretación de eso que el colono me dijo a mí que yo era una sucia que yo no sabía pensar que no sé que no sé cuánto o por ejemplo el hecho de ser lesbiana fue también definido por por las lógicas psiquiátricas y psicológicas ¿no? de estar estableciendo digamos una serie de categorías entonces la interseccionalidad reconoce eso pero no pregunta ¿por qué yo soy lesbiana? ¿por qué yo soy negra? ¿por qué yo soy indígena? y la respuesta a todo eso es que fue el sistema moderno colonial que nos hizo esas jerarquizaciones ¿no? que y eso significa no solamente un asunto conceptual significa una propuesta política porque la acción política o sea por ejemplo una propuesta si nos metemos a una interseccionalidad es muy fácil pedirle al Estado que haga políticas públicas para mujeres negras es decir mujeres y negras en general empobrecía ¿no? ahora el Estado nunca va a acabar con el racismo que provoca esas políticas públicas de las mujeres negras ¿no? eso es lo que nosotros nos preguntamos si actuamos políticamente nosotros queremos que desaparezcan los sistemas de dominación que producen esas diferencias y esos segmentos digamos de la vida ¿no? Yo me gustaría que fuera mi doctor o maestra que linda gracias Jean Carlos hola Ochi ¿puedes ser un hombre feminista? por supuesto espero que todos los hombres sean feministas ¿no? esa vaina de las posiciones de las separatistas blancas en su mayoría que los hombres no pueden ser feministas me parece a esta altura de juego una cosa la verdad superada yo quiero que la gente sea todo el mundo sea feminista antirracista antiheterosexista etcétera porque aunque eso es difícil yo lo sé ¿no? de estar con los machos de izquierda o estar con las feministas racistas o estar con las negras lesbofóbicas lo que yo quisiera es que todo el mundo se cuestione sus privilegios y su poder ¿no? y así vamos entonces encaminando a un proyecto de liberación si no eso no es posible entonces ya yo creo que ese debate aunque todavía muchas la mantienen creo que ya está superado ¿no? bueno hay una otra que dice Tatiana Gómez ¿cuál es una persona que no sufrió presiones de raza banderares en su lucha propia del antirracismo? creo que eso tiene que ver con la pregunta de la si un hombre puede ser feminista esto es porque muchas personas resaltadas dicen que las personas que no sufren tal vez opresión no pueden abanderarse estas cosas porque pueden opacar la voz una cosa es ser antirracista y opacar la voz de los de los que están sufriendo el racismo directamente eso es otra cosa y una de las estrategias de que los hombres puedan ser feministas es callarse cuando tienen que callar o que la gente blanca que tienen privilegio racial se calle cuando la gente negra indígena está hablando digamos se calle quiere decir no ocupar los espacios como en general digamos se hace y yo creo que ya esa es la última pregunta así que gracias por su pregunta son súper interesantes yo creo que son debates abiertos que vamos a a durar por ahí largo tiempo Ochi muchísimas gracias por tu intervención pues creo que fue súper activa había preguntas tras preguntas que como tú dices se podrían seguir ampliando y quedándonos acá mucho tiempo pero pues gracias por tu conferencia por las respuestas por las preguntas también pues ha sido maravilloso tenerte acá y pues el próximo semestre Ochi aprovecho pues para contarles que Ochi va a dar un seminario en la maestría pues en los posgrados de antropología ahí estaremos si la pandemia no nos permite ya no me acuerdo el título como es Ochi hasta una antropología de colonial precisamente pues virtualmente o presencialmente igual estaremos muy bien muchas gracias muchas gracias Claudia y a gracias Ochi nuevamente a ti y cuídense mucho por favor que nadie sabe para dónde va esta vaina sí exacto hasta luego chao 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 Gracias. 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 Gracias.